El planeta estaba muy cansado. Entristecida, la Tierra evocaba un tiempo en el que todo había sido belleza, color, luz y diversión. Gran cantidad de seres la habitaban y se había convertido en el lugar más admirado de la galaxia. Pero el más curioso de sus habitantes, el más creativo, al que había dotado de recursos sin fin para que desarrollase su ingenio, comenzó a convertirse en un ser dañino y molesto. ¿En qué momento el ser humano decidió dejar de hacer brillar al planeta para apagarlo cada vez más? ¿Cuándo comenzó a ser un invitado hostil? Herido, el planeta trama un plan para que la convivencia y la armonía reinen de nuevo. ¿Logrará la Tierra su objetivo? ¿Será capaz el ser humano de escucharla? Un libro que emociona. Una llamada al desarrollo humano sostenible en el marco de los ODS, con los cuales las pequeñas y pequeños lectores podrán trabajar en unas actividades que incluye este álbum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!